¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Quiero regresar, te voy a enseñar, te voy a enseñar Acá están los cantantes en el baile, ¡víjense! ¡Vamos! 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 Soy mexicano, mi tierra es una mía Habrá demasiado, pero hay otra tierra más linda y más grande que la tierra mía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Así es deseando la vida y la muerte Y si es llorada también la sostengo Yo soy mexicano ¡Vamos! ¡Vamos! Muy atrasado Amigos, están en el tacto, yo estoy haciendo un placer ¡Vis! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos!